La senadora Silvia Lías de Pérez mantuvo una reunión con economistas locales a quienes solicitó su aporte en torno a lo que será la reforma impositiva que llevará adelante la Nación. Yo formo parte de la Bicameral de Reforma Impositiva y les he pedido que quería todas sus opiniones para incorporarla. Los hemos grabado, los vamos a incorporar en la Bicameral, pero aparte de esto hemos pedido una reunión con el ministro Duhovne a quien le vamos a llevar personalmente, cuál es la voz de los tributaristas tucumanos, porque queremos que él la tenga en cuenta antes de mandar el proyecto definitivo que se lo va a mandar a fin de año. Lo que también ya ha entrado en el Senado esta semana, que es la ley de responsabilidad fiscal a través de la cual se están poniendo de acuerdo todas las provincias, salvo dos, han firmado todo el resto de las provincias, en las cuales se ponen algunos límites para el aumento de los gastos. Es ridículo y absurdo cuando por ahí escucho historias en poner o en contraponer la Nación con las provincias. Somos una sola y gran Nación que tenemos que salir adelante juntos. Entonces, esto está plasmado en ese acuerdo fiscal. Bueno, los tributaristas, ¿qué es lo que nos han dicho? Que pongamos el foco en algunas exenciones, que veamos realmente el tema de disminuir la presión impositiva, pero además de poner en su lugar algunas cosas porque se han distorsionado. Y todo esto vamos a llevarlo a la Nación. Ahora bien, ¿qué cosas también son importantes que los tucumanos sepan? El presupuesto nacional para el año que viene ya está en el Congreso. Y con ese presupuesto nacional lo que traemos es esperanza y tranquilidad. Basta de historias de hacer tener miedo y de decir que se vienen épocas de ajustes nefastos, porque el presupuesto que ha dejado de ser un dibujo y que lo hemos demostrado, bueno, el presupuesto nacional para el año que viene nos está mostrando que vamos a crecer.